Hagamos alitas rellenas, miren, les quiero mostrar lo siguiente Un trapito voy a necesitar, sí o sí, para esta técnica Tengo lo que jugábamos con Rinaldi, ¿se acuerda? Al Batman Este es el cogote y las alas Este es el corte que mucha gente te vende Entonces directamente, o vos juntás las alitas y demás, te van a quedar así Toda esta parte, cogotito y demás, tiene bastante carne Esto sirve para hacerte un guisito, usalo Miren, la primera parte que les digo, que vamos a hacer es Vamos a agarrar, ¿sí? Mi abuela estaría quemando las alitas sobre el fuego Para sacarle las plumitas Y Laurita también Esto hago así, miren, ¿eh? Fíjate ¿Vieron la parte que les dicen los sombritos? Sí La parte más cercana al cuerpo de la alita Esa parte normalmente la corto por la articulación Hoy no Hoy voy a bajar Quiero mostrarte esto Quiero bajar y cortar donde no hay más articulación que sea puro hueso Ajá Ahí Y es un golpecito Fíjate ¿Ves que quedó el hueso? Sí Vamos a hacerlo de nuevo en esta Articulación no Yo voy a cortar una en la articulación para decirte, esa es la articulación, blanco Entonces bajo porque están los dos huesitos agarrados en la articulación Si no, no la voy a poder rellenar fácilmente Una, estos sombritos los voy a utilizar para la receta, todas las partes, esto también Esta Le pones el hombro Directamente Lo primero que hago es tirar para abajo y para arriba Es como desarticular se llama Que sea más fácil para lo que viene, que algo de fuerza va a haber que hacer seguro Desarticular, ¿ves? Ahí Ahora, puedo agarrar un cuchillo chiquito para hacerlo fácil Me aseguro que se desprenda la carne, mirá, del huesito, porque las quiero hacer rellenas Si digo, si es una locura, puede ser, pero queda, después la gente cuando come el guiso se sorprende Sí ¿Ves ahí? Un secretito Un pequeño secretito Agarro un trapito limpio Giro y saco un hueso ¡Ah! Pero, agarro el otro huesito ¡Ah! Giro ¡No hay papel! ¡No hay papel! Giro, giro y no sale Ahí está ¿Se ve? ¡Qué bueno! ¿Se vio? Muy bien ¿Quieren que haga el otro? Dale Tengo una alita con carne para rellenar, mirá ¿Se ve? Buenísimo ¿Sí? Hagamos uno más para que quede claro Esto es Esto, esta parte del cuchillito te lo hago como para Que te des cuenta que el huesito para que salga tiene que desprenderse ¿Eh? De una telita que recubre el hueso y que está agarrado al músculo Entonces es bajar ahí Ahí Mirá Ahí Y por eso ¿Ves? Ahí bajo la... Perfecto Acordate de romperlo acá Trac Desarticular Si no, por más que agarres con un trapo, no va a salir Agarro un trapito para esto o un papel absorbente Este trapo lo uso Giro y tiro Ajá Giro Buenísimo Y tiro A ver Y no salió Hay que luchar un poquito, les dije Ahí está Muy bien Arrastré un poquito de carne, pero... Salió ¿Saben por qué arrastré? Porque no saqué de acá, ¿ves? Esta es la tela que te digo Claro Si yo con el cuchillito, cuando te jorobo con esto, hago esto, raspo Cuando yo después tiro, raspo bien ahí, la carne sale Si no lo hago, soné O sea, desperdice un poquito, es grave, no Pero es para que salgan los huesitos así, así de limpios Claro ¿Ok? Bueno, esa es una técnica que usan mucho los chinos para rellenar alitas con un langostino adentro Condimentado con salsa de ostras, etcétera, etcétera, que después vas a comer Uy, qué impresionante esto, no es algo tan complicado ¿Vieron la salsa, el relleno que hicimos nosotros recién? Sí Que tenía carne picada, lo mismo que usé para los pasteles Que es carne picada, cebolla de verdeo, le puse un poquito, los relleno bien, mirá ¡Tac! ¡Ay, buenísimo! Quedan rellenas ¿Cómo hago? Acá Ahí, ¿eh? ¿Ves que relleno bastante? ¡Qué rico! ¡Tac! Ya está ¿Se nota el relleno? Sí Cuando se coagule se forma una albondiguita que queda adentro, no se sale ¿Ustedes entendieron? Sí Bueno, entonces hagamos una par de recetas Mirá, para empezar, ¿cómo hago mi guiso de alitas de pollo fácil y rica que le gusten a todos? La primera parte que agarro son los sombritos La parte que no deshuesé, que tiene mucha carne Las pongo con un poquito de aceite y las doro Las trabajo dorándolas Ahí ¿Ves? Lo que quiero es que se doren y que se peguen abajo Esto va a hacer muchísimo sabor para mi guiso Si vos ves que queda mucha grasa Mucha grasa Vamos a agarrar Uy, ya Eso es grasa de pollo Las alitas tienen como la piel y demás Saquemos lo que podamos Ahí ya Una vez que está Directamente Vamos a agregar Cebolla Esperá, vos decís Ariel y las rellenas Y pongo las rellenas acá, las rompo todas Quiero un poco de sabor con los hombritos Pongo cebolla Morroncito el que tengas Algún diente de ajo puede ser entero o picadito ¿Sí? Le pongo para que tenga buen color el guiso Extracto de tomate ¡Epa! Ahí va Toda esta humedad de la cebolla y demás Empieza a hacer que se desprenda todo lo que se pegó en el fondo del recipiente Y que después tu guiso tenga más sabor El guisito de alitas ¿Lo ves ahí? Sí Bueno, y acá viene ¿Qué es eso? Para mí no puede faltarle una hojita de laurel Un poquito de orégano o tomiso Aparte del tomiso, orégano lo puede usar seco Ají molido más o menos picante según tu sabor Vinito blanco Pongo un poquito Apenas Mirá Me aseguro limpiar el fondo Despegar todo lo que se había pegado Que eso es mucho sabor para el guiso después Ahí recupero ¿Ves que queda limpito? Fijate en el fondo ¿Ves que está limpio? Mirá Estaba todo pegado limpio Esto se llama desglazar en la cocina Se hace por intermedio de humedad Y si hay acidez más rápido todavía Con agua sola se puede hacer Pero con acidez Como el vino, un chorrito de vinagre Mucho más Ahora sí le pongo el vinito blanco Le agrego tomate rallado o lata o cajita Lo que quieras Y empiezo a dejar que se cocine ¿Se acuerdan que en un momento hoy durante la mañana Dije, che, le voy a agregar las alitas rellenas? Sí La idea es así Cuando esto hierve 15, 20 minutos Hoy estoy usando tomate rallado con semilla Para que rinda bastante Entonces le pongo a los 15, 20 minutos Las alitas Ustedes las pueden sellar previamente Realmente no valen la pena Son las alitas que están rellenas ¿Sí? Las rellenan Las pones acá Mezclas delicadamente Y las vas cocinando Tiempo de cocción 40 minutos para que quede impecable ¿De acuerdo? No hay que ablandar nada Acá todo quiero que tenga sabor Si lo dejas una hora Queda perfecto Un buen arroz Es la estupidez más grande para hacer Mirá, para trabajar poco Hay muchos tipos Formas de hacer el arroz El creol El pilaf A la peruana Hay un montón Yo pongo cebollita Picada en aceite de oliva O aceite mezcla El que quieras En este momento Agarro el arroz De grano largo Y sin lavarlo Sin nada Lo coloco acá Yo estoy utilizando Un arroz que no está pretratado El más tobara que hay El más barato estoy usando Pero el que tiene mejor sabor Entonces Si vos usas los tratados Vos decís Soy un desastre en la cocina Me voy Lo dejo No quiero que se pase Es la misma receta igual Así que no pasa nada Vos pones esto Dejas que se impregne Con la cebolla En los granos de arroz ¿Y con qué más? Con la cebolla Y con el aceite Y acá le agrego esto Que es un producto mágico Es azafrán No es cúrcuma En realidad es azafrán molido Dos cápsulas en 400 gramos de arroz Lo convierten en un arroz amarillo Y con muchísimo sabor Si yo coloqué una taza El azafrán no lo quemo Pero dejo que se caliente un poquito Que se seque apenas Acá en el arroz caliente Entonces Esto está medido Una taza de arroz Van a ser dos de caldo o agua Así Perfecto Acá es la última oportunidad Si lo querés hacer bien De condimentar el arroz Esto vos acordate El arroz absorbe el agua Así que si el agua está rica Con que hidrataste Va a estar todo bien El agua es caldo Toquecito de sal Y esto saben como lo hacen Pones el fuego a mínimo A mínimo Pero mínimo Es casi apagándolo Y lo dejas 20 a 25 minutos No lo toque Queda espectacular A los 20 a 25 minutos Apagás Lo dejas 5 minutos más Y después de eso Recién lo servís Si no querés cuidarlo Sobre el fuego Porque tu fuego Nunca está mínimo Entonces lo que podés hacer Es prender el horno Y poner el arroz 20 minutos En horno a 180 grados Señores Este arroz es esto Así A ver A ver Fíjate Esto no es que es amarillo Sino que es amarillo Y tiene sabor a azafrán Porque le puse azafrán Si quieren hay colorantes amarillos ¿Sí? Que son muchos más accesibles Pero no vas a tener el sabor De la azafrán No hay ningún problema Lo puse Eh, muy bien Hoy es viernes Lindo fin de semana Para disfrutar Directamente arroz Y mirá Qué rico Esto se hace así ¿Me acercás? Fíjate Alitas Estas son las rellenas Los hombritos ¿Sí? Mirá El guisito Alitas rellenas Hombritos Esto le encanta Esteban Mirol Que ya está Y Marisa Andino Que están preparados Con todos Para estar junto a vos Informándote Todo lo que pasa ¿Sí? En el país Y en el mundo Y después te quedás ahí Porque se viene Magaldi Que me lo crucé ¡Qué lío! ¿Qué lío tiene? Un vecino Mirá lo que pasó Magaldi tiene un lío Un vecino Le deja al perro A otro vecino Cuando vuelve El perro está O la perra está embarazada ¡No! ¡No, no, no! Conflicto Así que Le embarazó la perra El vecino ¡Bravo! Muy bien Hoy hay guiso Guiso de Alitas rellenas Espero que les guste Señor